Buenas noches a todos los del foro, ahorita primeramente les quiero presentar mi nuevo sevillano bajo quinto, la pastilla todavía no lo he conectado pero aquí lo ven en cable ahorita lo que voy a hacer, les voy a tocar un poco para los que apenas van aprendiendo yo también todavía no soy perfecto pero ahí disculpen los errositos viene siendo el adorno del tau tau que viene estando el sol y primeramente lo voy a hacer rápido y luego ya despacio, va mas o menos así se ve muy complicado pero no es, yo también pensaba que era así, miren les voy a dar con un dedo verdad? y a la segunda parte otra vez se los voy a repetir lenta y luego ya con práctica lo van a ir bueno espero que les haya gustado este video, es algo que pues a mi les quiero enseñar y también les quería enseñar mi bajo sexto, gracias